Más de 25 días ha pasado el exmandatario panameño recluido en una celda en una cárcel federal de la ciudad de Miami, mientras que la defensa intenta que el juez Edwin Torres, del Distrito Sur de la Florida, le otorgue una fianza. El cuerpo de abogados del expresidente Ricardo Martinelli presentó ante la Corte un memorándum para declarar el caso como circunstancias especiales y la excarcelación con fianza, con el fin de que el caso sea considerado afianzable para que Martinelli pase en casa el proceso. La defensa también ha señalado que el gobierno de Panamá ha presentado declaraciones falsas y engañosas para que sea extraditado desde Estados Unidos bajo la acusación de interceptación ilegal de comunicaciones y enriquecimiento ilícito, y que estos falsos testimonios justifican la libertad bajo fianza. Según la defensa de Ricardo Martinelli, no hay méritos en el caso de los supuestos pinchazos, en el que supuestamente el expresidente habría utilizado fondos públicos para comprar equipos que interceptaron llamadas telefónicas de opositores. Además, los abogados aseguran que las acusaciones son especulativas. La próxima vez que Ricardo Martinelli se enfrente al juez, será para definir si se le otorga o no el beneficio de la fianza, para luego enfrentar un juicio de extradición.